El Najera Barra Baca 22 dice Ah, 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 ah Ah, sí, mero Ah, 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 ah ¿Qué onda mi Frank? Bienvenido Ah, 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 ah El horror Akuma TNT dice Los especies son random los malditos El horror Sí, malditos especies Frank TN971 dice Te quiero nene Sí, muchas gracias Frank, yo también, yo también Besos en el oxipucio, ya sabes Ah, malditos peces Maldito pez Nos la regó, íbamos bien Íbamos muy bien y nos la regó El maldito pez ahí al final Se fregó, se fregó Ahí voy, ahí voy Full focus Como dicen ustedes Full focus Hasta se me seca la boca De intentar esto Y por otra vez No es cierto A ver Vamos a ver A ver, a ver Ay Frank Sí Frank, muchas gracias Frank Por esos cinco bits Muchas, muchas, muchas gracias Muchas, muchas, muchas gracias Te agradece muchísimo Mucho, 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 muchas gracias Besos en el no me niegues Así exactamente En el no me niegues Exactamente Última Aquí vamos a la última Ya, esta es la última parte Y aquí llegamos al final Y aquí llegamos al final Ahí está Listo Ahí está, ahí está Muchas, 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 muchas gracias Sí, sí, sí Full focus No, ya No, fuera Impulso de idiotez Bien, bien, bien Ahora sí Muy bien, muy bien Y ahí está Dio mucha suerte Dio mucha, mucha, mucha suerte Ay, hasta quedé temblando Hasta quedé temblando Sí se pudo Se pudo Se pudo, se pudo Ahora vamos a hacer el siguiente Ah, yo creo que Este es uno